Seguimos con la música para todos ustedes Las canciones bonitas Para que empiece a dedicar canciones ahí en su casita Se van a apretar la bonita Si te pudiera mentir ¿Qué diría aquí a ti? Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz con este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en el sentido contrario A lo que es mi adentro A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirada He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo que sienta Que sienta lo mismo Una mirada Una mirada Se ve a la puerta del paraíso Con la distancia Fue acercando a los caminos Mi corazón Mi corazón es ya yo contigo Reconozco que al tocar Me tembló ese apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Pa' gritarle a todo el mundo Que es mi vida y primavera Que hoy mi cielo Lo han pintado Unos lindos ojos Y cuando te amo Y cuando te amo El amor Mi amor Entiendo que jamás Lo habría hecho El sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor Anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre De donde vienes Sagrado privilegio Tenerte Y verte En esos ojitos Verde Poco a poco Con la distancia Fue acercando a los caminos Mi corazón es ya yo contigo Reconozco que al tocar Me tembló ese apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Pa' gritarle a todo el mundo Que es mi vida y primavera Que hoy mi cielo Lo han pintado Unos lindos ojos Y cuando te amo Y cuando te amo Y cuando te amo Mi amor Entiendo que jamás Lo habría hecho Que el sexo es un impulso Del cuerpo Y este amor Anida en mi pecho Y cuando llores por mí Mi amor Bendigo el vientre De donde vienes Sagrado privilegio Tenerte Y verme en esos ojitos Bendigo el vientre 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 Gracias.